¿Qué onda, bonita? ¿Cómo están? Espero que estén bien, yo me encuentro excelentemente genial. Y hoy estamos con un nuevo juego para el canal. En esta ocasión tenemos un juego random, muy padre, me lo aventé con Shant. El juego se llama Fashion Famous. Y bueno, el juego trata obviamente de que tienes que lucirte con los mejores vestidos de acuerdo a cómo te lo están diciendo. Por ejemplo, te sale así como, es un día triste, tienes que vestirte de un día triste y te van calificando y según esto, con las calificaciones que llevas, pues puedes alcanzar el primer lugar. Pero pues bueno, sin más que decir, los dejo con este video. La verdad que fuimos una super mega drag queen y estuvo muy divertido. Sin más que decir, los dejo con este video. Cuídense. Vale, vale, voy a ver... Entro a uno de esos camerinos, ¿verdad? A cambiarme. Me imagino. ¿Y cómo me cambio Shanty? ¿Qué raro? Estoy poniendo, no sé. Shanty, no te escucho, ¿estás? No sé si estás Shanty. Según yo ya estoy casi a la moda, según yo, a ver. Ese se ve bien. A ver. Creo que ya se está conectando Shanty otra vez. No puede ser, nos estamos vistiendo como divas. A ver. Mi vestuario, chicos, este es mi vestuario. Súper varonil amateur modelo. A ver, voy a Shanty. ¿Ahora sí? Ya, ya te escucho. Sí, te escucho ahora sí. Vaya, o sea, aquí tenemos que ser las top modem, ¿no? Ah, pero hay un lugar exclusivo nada más para las que tienen billete. Ajá. Ya veo, ya veo. Voy a llevar un bolso. No, no, a ver. ¿Qué onda? Bueno, según yo ya me veo muy diva, sí. Según yo me veo muy diva, sí. ¡Ay, esta tiene una cara horrible! No había visto una cara tan horrible. A ver, ¿dónde consiguió esa cara? No sé dónde lo consiguió. Hay un pollo aquí, también hay un... A ver. Una guitarra. Yo creo que el globo, el globo queda bien. A ver, ¿cómo elegimos el globo? Nos falta poco tiempo. Ahí está, con el globo. Yo creo que así nos debemos unas divas. Vamos a ver qué tal nos va en la pasarela. No escucho a Shanti, no sé qué le pasó, pero... Vale. Vamos a ver qué tal nos va en la pasarela. Mi primera vez ya no en una pasarela, ¿eh? Modelaje. A ver, ¿cuántos aplausos nos ganamos? Bien, vamos con la pasarela de las fotos. Ah, ya le voy a poner un... Un tres. Un tres. No te escucho. Tampoco yo. A ver. Esta es la más fea. Pero tiene un vestido padre. Vamos a ponerle un dos. ¡Qué horrible! A ver. A ver cómo viene vestida esta chica. Ah, eso se ve bien, se ve bien. Voy a poner un... Tres estrellas. Me late su estilo, me late. A ver, vamos a ponerle aquí este... Muera de envidia. Este no me latió. Me gusta el rojo, pero no me latió. A ver. No, todavía no me escucho a Shanti. Muera de envidia. No, no, ese no me gustó ese vestido. Yo creo que me voy a ver galante. Porque estoy fuerte. ¡Ah, ese está padre! Le voy a poner un tres. Ya te escucho, Shanti, ya te escucho. Sí, ahora sí te escucho. Ay, de verdad. ¿Qué tendrá? Vale, vale. Ya, ya, ya. Todavía no he pasado yo, ¿eh? Todavía no he pasado, pero creo que soy la top model. Acá. Mira ese vestuario. Recuerda que... Que... El puntaje es de acuerdo. A ellas preguntan si se han vestido de más cabal. Creo que yo pienso. Vale. No, pues vas a ver... Vas a ver mi vestuario, ¿eh? Vas a ver y vas a decir... ¡Wow! Checa, checa. Ahí voy, ahí voy. Ahí voy. Todo masculino. Pero también te puedes cambiar el cuerpo. Ay, no sabía eso. Y la carita. Rayos. Pero me veo bien, este... Súper sexy. Sí. Sí. Y el ganador es... ¡Uh! Segundo lugar. No puede ser, quedas en segundo lugar. ¡Uh! Mira, ella sí, ¿eh? Ella sí es una diva total. ¡Wow, eh! Y eso que entré como hombre, ¿eh? No entré como chica. Imagínate si hubiera entrado como chica. Shanti, quinto lugar. ¿Pero qué pasó contigo? A ver... Ahora te puedes poner. Es que, no sé, está medio raro. Es cierto. Puedes ponerte como chico. Hay su sección de chicos. Vale, vale, vale. A ver. Vamos, bien. Además... Ay, mira, ahí es VIP. Una chica en... Un chico en fashion. Ajá. ¿Cómo? Es la atención. No escuché. Un chico en fashion es... Es algo... Extravagante, espectacular, sensacional, emocionante, divino, carismático. Es un centro. Ah, vale. Es la sensación. Ah, vale, vale. Sí, otro. Ay, pero es un VIP. Es esto. Según yo ando aquí en el... Se me lagué un poquito. Creo que el mismo juego se me lagué un poquito. No sé por qué. Ajá. Todos son VIP. Vale, vale. Ahora sí, ahora sí. Ya andamos acá. Otra vez a desfazarse, ¿no? ¿Cómo me cambio de chica? ¿De dónde elijo mi cuerpo? A ver, la temática es desde Atlantis bajo el agua. Desde Atlantis bajo el agua. Ok. Desde Atlantis bajo el agua. ¿Dónde estás? Ya, ya estoy buscando, ya busqué un vestuario. A ver, desde Atlantis bajo el agua. Entonces, creo que... A ver, creo que así. Voy a buscar un vestuario. Bueno, debo de buscar un rostro primero, a ver. Un cabello, un cabello. Yo creo que el cabello de Atlantis, como no recuerdo en la película, creo que me iría bien una... Así. Ahora... Ajá, de sirenitas, ¿eh? Van de sirenitas. Ya las vi. No, 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 no. A ver. Es la típica. También te puedes poner como sirenos. ¿En serio? Sí. A ver. Tienes que venir acá, donde es el vestuario de chicas. Y al fondo está... ¿Qué tiene? Vale, vale. Pero tú estás en el vestuario de chicas. También hay un vestuario de chicos. ¿Rayos? ¿En serio? Yo me estoy disfrazando de chica. A ver. No sabía que estaba el de chicos. También hay un... Sí, es ahí al fondo. Es al frente del chico. Ah, ya los vi, ya los vi, ya los vi. Uy, ¿qué pasó? Ya los vi. A ver. Debo de cambiar mi... Ahora mi personaje. Voy a irme con algo más masculino. A ver, con... No, no, no. Un algo más normal. Este se ve bien. Voy a quitarme la peluca. A ver, a ver. Ya me siento como una drag queen. ¿De verdad que yo no sé qué está pasando? Sí, algo está pasando. Probablemente sea que el juego exige mucho... Este... Mucho, no sé... Recursos, tal vez. Hay unas cosas que tienes que comprarlas, ¿no? Pero bueno, me siento bien. Para cambiar de rostro, ¿dónde me cambio de rostro? Ahí también hay una sección. Está en el centro, en el centro del lado. Frente de dónde has comprado... Ah, ya los vi. ...cuerpos. Ya los vi. Ah, ya te vi, guau. Estás divino. Ahora... Según yo con mi melena, así tipo... Esta... ¡Oh, sí! ¡Súper fácil! Vamos a escribir este... El más... Soy... Un... Drag... Queen. Un drag queen. Sale, yo ya ando listo. Todavía con mi... Con mi... Melena. Mi... Creo que no me ha convencido... No me ha convencido mi... El... A ver, no me ha convencido muchísimo... La ropa. ¿Necesito algo más? A ver. Algo más que vaya de acuerdo a la... A la temporada, a ver. Me he comentado, ya digo... Algo brillante, algo que... Sí, voy a ir... Ahora sí que voy a ir a la ropa de chicas porque... No, no me... No me luce la ropa de chico, no me luce. No hay mucho... Mucha ropa extravagante, la verdad. Y necesito algo... Algo que las desafíe, algo que las haga enojar. A ver. A ver. A ver si me entra. Tal vez... No. Tal vez es... No. Ah. Bueno, ya no me dio tiempo. Se acabó el tiempo. Vale. Vamos a ver qué tal me va en esto. A ver, vamos a ver. Qué tan drag queen puedo ser. Vale, ya están los jueces. Yo sí voy en modo... Modo... Modo perra. Ja, ja. Vale, esa es la sirenita. No sé quién es. No me aparece nada. ¿Puedes votar, Shanti? No puedo votar. Ah, sí. Sí puedo votar. No, no puedo votar. Algo pasó. Sale, no puedo votar. Pero bueno. Vamos a ver. Este se devonto. Este se devonto. Está como la sirenita. Ahorita que salga yo van a ver. Soy la riata. Soy la sirenita. Soy la riata. Ahí voy yo. Vaya. ¿Y qué tiene que ver eso? Más pareces una combinación del... El joe del señor de los anillos. Es que... Antes muerta, qué sencillo. Oh, wow. Ella sí. Esa sí fue buena combinación. Esa sí estuvo buena. Esa combinación. Este bueno se ve muy playero. Pero no parece que desde el más. Parece como que un día de playa. Es que apenas la había entendido. Pero ya sé cómo va de esto. Voy a reiniciar mi personaje. Ahí voy yo. Ah, ese estuvo genial. Ese se ve genial, Sean. Ahora sí. Hubo tiempo para acá. A ver, ¿qué pasa? Ready to swine. A ver, este se ve bien. Pero se ve muy... Yo lo veo muy... Fome. Muy fome. Yo la veo como que es una chica que se va a la playa. Sí, así es su perra. No sé, muy... Muy relajado. Yo la veo como que es una chica 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 que es